La asamblea se prepara para iniciar investigación en lo que se califica como corrupción y negligencia en el Banco Unión. Oficialistas y opositores coinciden en este caso. El millonario robo en el Banco Unión debe ser investigado. ¿Cómo se hace la contabilidad? Todo es vía sistema. Y no hay un reporte físico de lo que se encuentra en depósito y en bóvedas. Es una locura. ¿Qué tiene que explicar el presidente, el banco y la gerenta? El banco necesita certificar que este desfalco no va a afectar a las cajas de ahorro ni al ahorrista, ¿no es cierto? Es realmente lamentable, preocupante. Lo que hay que hacer es llevar adelante un proceso de fiscalización y si corresponde, también llevar al ámbito penal. Las comisiones de finanzas esperan, sin embargo, los resultados del trabajo de la autoridad del sistema financiero. Absolutamente. Yo estimo que no solamente van a ir a la cárcel los funcionarios que hurtaron este dinero, sino también van a ir a la cárcel los supervisores y las autoridades que estaban a cargo de cuidar ese dinero, pues porque ese dinero finalmente no viene del cielo, ¿no? La asamblea pide también la investigación de la Contraloría.